Pero no se preocupen, ya hay esperanza en el futuro. Ya estamos salvados. Yo quiero ver, vamos a hablar de fútbol, porque es un ejemplo que casi cualquiera podemos entender. Quiero ver a un fanático, hincha, seguidor del Real Madrid, junto con uno del Barcelona, con el Atlético, juntos, peleando por una misma causa, empujando hacia un mismo lugar, amigos, fraternos. Entonces, lo veo difícil porque cada uno tiene sus intereses, sus gustos, sus tradiciones, porque son de distintas regiones. Es lo mismo que cuando decían, pues no se puede mezclar el agua y el aceite, pero aquí el PRI, el PAN y el PRD dicen, vamos a ir juntos. Y además salieron y firmaron. Miren, aquí está una hoja donde vamos a poner nuestra huellita y nuestra firma, comprometiéndonos a que pasen las elecciones, seguiremos siempre juntos. ¿Cómo es posible que partidos tan distantes ideológicamente se mezclen? ¿Qué amalgaman? ¿Qué se crea de esas sustancias? Es que ya no son distantes ideológicamente. Exacto. El PRI modificó sus bases para eliminar aquella donde decía que el Estado debía mantener la conducción de la economía y que ciertas cosas, por ejemplo, el petróleo debería ser permanentemente propiedad de la nación. El PRI modifica sus estatutos y los iguala a los del PAN. Cuando Salinas lleva a cabo la aniquilación de la reforma agraria, quien más lo aplaude es el PAN. El PAN dice, está aprobando el gobierno todo lo que nosotros hemos propuesto desde que fuimos fundados en 38. Dice, estaban muy contentos. Claro que sí. El PRI ha sufrido una evolución hacia la derecha muy notable que se ve en ciertas declaraciones y ciertas posturas en torno, por ejemplo, al derecho al aborto a lo largo del último decenio. Entonces se vuelve en un partido más de derecha, no se diga el PAN, que siempre lo ha sido. Y el PRD incorpora y se convierte exclusivamente en el feudo de los famosos chuchos que siguen manejando lo que queda del PRD. Y los chuchos eran abiertos a todo tipo de alianza con el PAN. Inicialmente no con el PRI, pero ahora ya con el PRI. Entonces, en efecto, se ha producido una homologación de la ideología de esos tres partidos. Dejan de ser distinguibles ideológicamente y no me sorprende a mí que se alíe. Alejandro. Sí, efectivamente, yo considero que aquí la ideología se perdió ya desde hace varias décadas. Es decir, yo creo que desde los 90 para acá. Porque al final, ¿quiénes están formando Morena? No bajaron seres extraterrestres con nuevas ideas políticas y una ideología refrescante y refrescada de otro planeta para gobernar. La mayor parte de Morena pasó por el PRI y por el PRD. El PRD quedaron, creo que ahorita hay dos personas en el PRD. Y luego, PRIistas pasaron a Morena, hasta panistas pasaron a Morena. Yo creo que lo que vivimos en México actualmente en la política es un espectro, pero que se mueve dentro de un conservadurismo. Y el gobierno de Morena es muy conservador, pero el PRI es conservador, pero el PAN no se diga. Y el PRD, entonces, lo que vemos es que se mueven todos en ese conservadurismo. Unos más, otros menos. Pero no ves como realmente una idea progresista. O sea, yo creo que casi todos ellos, salvo algunos ya a nivel individual, se oponen a la despenalización del aborto, de las drogas. O sea, todo ese tipo de cosas que quizá son las que marcan la agenda de una izquierda progresista. Entonces, yo los veo muy en el centro. Es decir, si tú les quitaras las camisetas a todos, yo creo que todos podrían ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay un discurso político desde la presidencia de la República con una idea muy clara hacia dónde quiere ir. Pero, francamente, yo ya hablar así como de, híjole, es que el agua y el aceite se unieron. No, o sea, hace, y bien lo decía Mario, hace décadas ya está. O sea, es una amalgama en el Congreso y en la política nacional que necesitamos algo, que suceda algo. Y no me refiero a estas elecciones. Me refiero a una renovación de la generación política, como lo que sucedió cuando la época de Juárez. Venían después de décadas los criollos, fueron sustituidos por el grupo de Juárez y los liberales que tenían otra idea. Aquí todos siguen siendo los mismos. Están presentes en la política mexicana desde hace cuatro, cinco, no, más, o sea, 20, 25 años. Y los que llegan nuevos, pues llegaron nuevos por edad, pero vienen totalmente con la educación de la política como se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué veo yo en estas elecciones? Que en vez de que haya un solo grupo que domine todo, mejor que haya dos malos grupos que se den en la torre y que tengan que negociar. Pero no son ninguno, o sea, no se van a formar dos grupos increíblemente progresistas y maravillosos y van a salvar a la patria. Creo que estamos navegando en una mediocridad política demasiado triste. Pues entonces ya me decepcionaron más porque yo pensé que por lo menos tenían ideales, eran distintos. Pero si todos son iguales y si todos están dispuestos a vender su amor, no vamos a llegar entonces. ¿Podríamos llegar ahorita que dijiste dos grupos como republicanos y demócratas? ¿No sería interesante que tuviéramos dos bandos bien definidos? Sí, podría ser. En lugar de muchos pequeños micropartiditos. Aquí lo que está en juego es que se equilibre. Es decir, que no 300 decidan lo de todos, sino que haya dos grupos que tengan que negociar. La política es negociación. Pero también detienen cosas interesantes, Mario. Los bipartidismos han ido desapareciendo. En Inglaterra, laboristas conservadores, se ha diluido eso al resurgimiento del partido socialista, socialdemócrata. En Francia, que eran los golistas y socialistas, también se ha diluido esa dicotomía y hay muchas más opciones, tanto de derecha como izquierda. No se diga en España, donde el franquismo y el socialismo eran las únicas opciones. Entonces, ahora hay más, no se diga en Alemania, que eran socialistas y socialcristianos. Hay mayor presencia, sobre todo de los verdes, probablemente el próximo primer ministro ya sea verde. Y allá sí son verdes, no son charlatanes como los de aquí. Entonces, en todos lados desaparecen esos bipartidismos. En Estados Unidos se mantiene, pero no por mucho tiempo. Yo veo que el surgimiento del trumpismo dentro de los republicanos ha causado preocupación entre el sector conservador. Y lo vimos en la expulsión de la hija de Cheney de la dirigencia del partido. Y la hija de Cheney de ninguna manera era similar en su ideología a los demócratas, todo lo contrario. Lo que a ella le preocupa es la, digamos, la vulgarización del partido demócrata en un partido totalmente demagógico y agresivo contra la democracia, que es la herencia de Trump. Entonces, vemos que puede surgir una tercera opción en Estados Unidos, de igual forma. Entonces, sí es importante que haya dos opciones aquí, pero en este momento no existe una opción de izquierda. El gobierno no es una opción de izquierda porque no impulsa el desarrollo de una economía basada por una especie de planeación dirigida por el gobierno con inversión del Estado en las actividades primordiales. Eso ni de chiste se propone. Hay un Estado asistencialista en mayor o menor grado. Eso es lo que vemos. Y eso nada tiene que ver con el socialismo. Pero entonces, ahorita que usaste la vulgarización, ¿ganamos o perdimos? ¿De pauperizaron, como dice en el sistema político? ¿Nos volvimos aquí en México con esta alianza? ¿Salimos perdiendo o ganando? Yo creo que perdiendo, el país no va a crecer ni de chiste ni con ninguna de las opciones que se están manejando.